Nuestra comunicación. Muy buenos días a toda la teleaudiencia nacional. Efectivamente, la doctora Carla está su PCR positivo. Hay que analizar en el caso concreto de ella qué es lo que ha pasado. OPS ha dicho que puede haber una reactivación del virus. Y también en un momento determinado se habló mucho de la reinfección. Pero OPS dijo en su momento, antes de la nueva cepa, que lo que era más común era la reactivación. O sea, el virus se reactivaba aún siendo positivo. Hay que hacer varios estudios genómicos que solo los hace CDC en Atlanta para poder decir si realmente es una reinfección o tenemos la nueva cepa en el país. Entonces, eso está por estudiarse. Solamente eso queda. Doctora Mixi Castro, la doctora, en efecto, ya había tenido la COVID, ¿verdad? Sí, había salido positiva en junio, julio, ¿verdad? ¿Junio? ¿Junio? Ajá. Bueno, fue antes que yo, porque yo me infecté en julio. Ella creo que fue antes que yo, en junio. Ahora, doctora, ¿cuándo confirmaron la prueba PCR a la doctora Carla Pavón? Fíjense que no tengo, fue hace como dos días. No tengo exactamente la fecha, como dos o tres días. ¿Y usted cómo está, doctora, que la oí tocera ahorita? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, esto de la COVID es un tema bien complejo de abordar, que tiene, yo se lo voy a decir así en palabras folclóricas, que maté a los científicos, porque hay tantas nuevas cosas que suceden con este virus, que lo que está escrito, porque decirle hace 15 días, cambia. ¿Verdad? Entonces son cosas complejas que suceden y que seguimos, tenemos que estar pidiendo todas las medidas, todos los cuidados. Nadie debe desconfiarse si ya le dio, si no le puede volver a dar. Eso no puede quedar como en el olvido. Tenemos que cuidarnos y no se sabe cuándo va a parar esto. La vacuna, bueno, es un gran reto que tiene la cintia también. Sí, doctora, y vemos en una foto a la doctora Carla Pavón, ya... Yo le voy a hablar, yo le voy a decir, le tiene bastante cariño, yo le voy a decir. Sí, no, 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 la miro ahí con... ¿Con oxígeno? Con oxígeno, o sea, ya está... Le voy a contar que ni yo sabía que estaba con oxígeno, yo no sé cómo la consiguieron, porque yo estuve chateando con ella ayer, y ayer hablamos, no sé cuándo, no sé, no sé, era justo cómo salió a circular, porque con sinceridad yo no lo sabía. Doctora, usted nos dice que se van a hacer los estudios, ¿cuándo se estaría tomando la muestra? Para confirmar si es reinfección o podría ser la nueva cepa, ¿cuándo se le tomarían las muestras y se estarían enviando? Es que no, no puedo decirle esto, no le puedo hacer una pregunta, porque no tenemos todavía instrucciones de CDC, que es la que nos hace todos los análisis de ese tipo. Tenemos que platicar en concreto el caso de la doctora Carla, cómo se va a manejar. Y en el caso... No tengo una respuesta en este momento para esa pregunta. ¿Pero podría darse la posibilidad, doctora, de que en junio del 2020 pudo ser un falso negativo? No, un falso positivo, dice usted. Sí, un falso positivo, perdón, un falso positivo en junio y que no se... Ella tuvo todas las características ahí. No, es que ella no fue falso positivo porque ella tuvo los síntomas. Sí, estuvo, nosotros la entrevistamos y usaba todo. Sí, ella tuvo dos veces su prueba positiva. ¿De PCR? Sí, claro. Y estamos hablando que... Nosotros los PCR. Que en esta ocasión ya sería la tercera prueba, ¿verdad? Las dos que se sometió en el primer proceso. Digamos que sí, que es la tercera prueba, exactamente. ¿Y qué fue lo último que le comunicó ayer que chateaba usted con ella? Pues nos pusimos a platicar de trabajo, de cosas de trabajo nada más. No me dijo que estaba con aquí, Anonim. Ella me dijo que tenía, que se sentía cansada, pero no me habló de oxígeno, pero si la foto circula. No sé cómo hizo, ¿verdad? ¿Cómo se hizo? Porque creo que esta es su casa, no está en ningún hospital. Esta es la foto en la casa de ella. Ah, esta es en la casa de ella. Sí, ya no está en ningún hospital. Bien, bueno, muchas gracias, doctora Mitzi. Bueno, bueno, a la orden. Bueno.